Bienvenidos de nuevo a Dead Island 2 Una palanca común, pero que me dan esta mierda aquí Esto es zona nueva aquí Tengo que darle a esto velocidad Esto con velocidad es Dios Vale A ver esto No parece muy grande, solo hay un par de interrogantes Aquí tenemos un par, aquí nada Eh, banco de trabajo atrás Ventaja reparación Ah, preparación Hostia, no hay que después ir reparando el arma con crítico, sería la hostia A ver, vamos a vender Estor despediazar, perdón Ya podré vender el palo antiguo No es que me den mucho por él, pero vaya Voy a también vender el Vamos a reparar el sable La pica Vale, en este palo que llevo puesto De mejoras Solo el daño Y el impactante cuerpo a cuerpo Vale, pues le ponemos El impactante Cuerpo a cuerpo supongo Que iba muy bien con este palo La verdad Ventajas le pondremos Daño ¿Qué más tengo? Infligir daño Por la idea de recuperar salud Le ponemos Aumentar velocidad de ataque No robarla Igual la cambio Y aquí pondré Durabilidad y fuerza Más daño Durabilidad y fuerza quizá Ahora falta un convenciente para venderle Aquí no hay taquilla, ¿no? Lamentablemente De todos modos Eh Tengo la ki de esto Retazos ¿Cuántos sois? ¿Sois muchos? Estos aguantan más Hostia, aguantan mucho más ¿Qué coño? Aguantan un montón Aguantan un montón Estos Con Sergi de Luisville De Lotusville Esto baja más todavía Miedo me da Lo que pueda ver Allá abajo Aguantan mucho más Pero que mucho más Yo soy level 16 Mira, es que no ha muerto Estallador Viene un grandote por allí Katana Singular Le había apagado el fuego Y ahora se lo ha vuelto a abrir Vale Vale Ya me ha encendido el perro Rueda Rueda, 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 rueda Rueda, rueda, rueda Me curo Voy a sacar la La pica Para poderle dar de lejos Dios Como aguanta Aguantan un montón Aquí No me jodas Vale ¿Qué? Me he muerto quemado Como en su madre Pero si no me estaba quemando ¿No? Hola He vuelto Algo guay de loot Nada guay Pues escúchame ¿Qué estás? Ha respawneado Loco Es que si me alejo Mucho Va a respawnear Me da la sensación ¿No había aquí dentro Una de estas que grita? No Está allí dentro Dios lo que aguantan Oigo una grita Pero no sé muy bien Dónde Natal Oh 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 ¿Qué? Nos está quedando la cara Dios, mira eso Vale, y hay otro ahí Esto es mi beneficio, probablemente Mira el daño que le he hecho Con la combo Vamos a probar el palo A ver, espera que se apague Vale, ya El palo, el palo me te viene El palo, tío El puto palo Madre, arrodíllate, eso Dios mío, qué hostia Desmete el palo, qué susto, coño Pero tío, mira lo que aguantan ¿Pero qué es esto? Maintenance area Ah, aquí estará la llave del otro Notas, probablemente Ah, que no puedo entrar aquí No No me jodas Esto es porque no paran de venir No puedo entrar ahí Debería reparar Ya que estoy al lado Vamos a reparar un segundo Reparar Reparar Voy a vender un montón de armas Que no uso, la verdad Al final acabo usando estas tres A ver si pillamos otro comerciante A ver, el hotel es Serling Allí al fondo se ve el título Vale Que por cierto, aquí A la izquierda hay dos fusibles Lo miramos un segundo Que siempre te dan Igual sacamos un armato guapa Encuentra al doctor Reed No supongo que haya dos fusibles Vale Fusibles estarán Allí a la izquierda Aquí tendremos uno Tendrán alarmas seguro Acceso de plata y acero Vale Vale Joder, no le doy tú Sí, debería hacerlo Bloquear con el cuchillo Esto así Cambiar el cuchillo Ejecutar con él Pero ¿Qué? Gracias a pronto ¿Qué? Qué cara Tiene cara de buena gente Furialista Un ascensor aquí ¿También está el fusible? A mi derecha hay un fusible Hombre Con el palo parece que les meta Joder, macho De verdad Pero Vamos a ejecutar a este ¿Tiene modo multiplayer? No Tiene modo co-op Vale, a ver Tú Ahí viene otro Ahí me quemó el botón Está cabreadísimo Ala ¿Y qué protegías? ¿Algo? Una maleta ¿Qué es ese ruido? Ahí tiene que haber un fusible A algún lado O sea, aquí detrás hay un fusible No A mi derecha Delante hay un fusible Pero no sé dónde Tiene que ser desde arriba O sea, dando una vuelta o algo Se debe de poder llegar a ella Pensaba Que por aquí Podría en plan subir O sea, que habría como una abertura En el ascensor o algo No, arriba no es Porque la que subes Te pone X abajo Espérate No, por aquí no creo Igual me da falta una llave Para poder entrar Me la dan después La flecha pone Ah, pone fusible abajo Aunque esté aquí abajo Es verdad En el piso de abajo No he mirado nada Igual había Loot en algún lado Ojo No Código de la caja misteriosa Era una caja de arma, tío Yo quería abrirla I actually made it Viaje rápido aquí A ver, tendré que probarlo Algún momento Lo del viaje rápido Pasa que no creo Que me dejes cogerme Llevar a una zona concreta Estaría bien Que dejes escoger o algo Pero Llave de la recepción Tío Hay una cantidad De llaves Que te piden Increíble Oh, yo estoy aquí Para ver Dr. Reed Oh, tú estás, ¿no? ¿No estás aquí para comer Entonces? Creo que me ha convertido Vegetariano Comedian, ¿no? Ellos parecen ser humano ¿Verdad? Sí, sí Bueno, entonces Los humanos pueden ser Hacen No necesito No necesito Tendrán La bolita En este Hey Keep up La buena La buena Denise Hey I'm Dr. Reed But you can call me Ruben Let's talk in my office We spoke on the radio About the vaccine Shh, shh, shh Talk with me I'm glad you made it Really glad But we gotta keep your specialness On the down low If you really are What we've been looking for Then CDC's gonna want to talk to you Doctor He doesn't want to take his shot Uh Hey, Luther Hey, don't worry It's just gonna pinch A bit Let's keep walking Where was I, um CDC's gonna CDC, right, right, right The CDC's gonna Hey, hey, hey I told you to stay off that foot You want me to cut it off? Come on Hey, come this way, huh Now So glad you're here Now they're gonna send a chapter To pick you up And take you to Colorado Just you So I don't want my people here Getting hope When they When they got none You understand? Nice to feel wanted What about all the rest of you? Oh, we'll be okay Huh, fall over nine times And you get up ten That's what I always say But you You got a miracle in your blood If we can get you to Colorado Oh, humanity has a chance Okay No creo So, uh When does the chopper arrive? Well, I need to let them know you're here first And then I, yeah We're out of food We're out of food We need to sweep those apartments Before someone else Clean's out No, 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 Tisha We gotta Put that on hold This person here Is our New priority Hey I'm Ryan They're more important Than people starving I mean, no I mean, kind of I can't really talk about it right now But That's fine Look, you stay here I'm gonna go with these guys We'll be back soon Hey, you do not Go outside without me They can handle it Hey, Doc You know we ran out of food What's the plan? Dad I am not a little girl anymore I have to do my share Yeah Obviously, you've lost your mind There are terrors out there I just let her go, Doc She wants to be part of the team Jimmy Jimmy, I am talking to my daughter I'm sick of talking Jimmy's right I need to do something After all that's happened I think I'm gonna let you out of my side I'm gonna let you Turn into one of them Like your mother Oh Tisha I'm sorry But I I can't lose you two You're right Dad I shouldn't put this on you It's not fair Well, okay then Come on Later Yeah Yeah This is no place for human beings Hey Doc Word of advice You want to stay top dog You let your daughter take your chances Just like everyone else Jimmy I have got enough things to be focusing on Without your bullshit Sure Yeah I'm gonna go for a smoke Yeah You do that Fuck you looking at Your shirt Brave choice Este lo acabaremos matando Verás Y será un placer And I should have some good news soon Sure I'm gonna crash I am totally whacked Total whacked Señor Adrián Regóndole el chupa para pocho Grande Ahora os leo Que veo que ahí sois unos Ahora os leo It was all a dream It was all a dream O sea, que efecto más raro Hacía la pared Pensaba que Parecía que estaba como Hacia adentro En vez de hacia afuera Ah Hablé desde autófago Ah, claro La primera carta de autófago ¿Dónde está eso? F2 Al autófago Hablé desde autófago Busa el cono de calavera Pueden estar en cualquier nivel Vale Nivel de autófago 1 Al equiparte más habilidades De autófago Subirás niveles de infección De autófago Cuando más te entregues A la infección Más poder podrás aprovechar A cambio de ceder Tu humanidad Los beneficios y los riesgos Aumentan Hostia Claro, compensa O sea, no sé, la verdad Ser más zombie Mutila a zombies Para acumular furia Pero no pierdas la concentración Si recibes daño Se te resta furia Creo que me refiero El de contraatacar, la verdad Porque no puedo perder Si recibo daño Yo suelo recibir daño Así que igual mejor así Mata zombies Para un aumento de fuerza Aumento mayor Es como No sé Aquí Esto debe alterar el final Igual lo hago full humano Precisión quirúrgica Ah, esta la acabo de pillar Precisión quirúrgica Probablemente Ah, no Carrerilla Que no se alejen de la lucha Pulsa V para remeter Contra los zombies Lo que los deja debilitados Que no se alejen de la lucha Pulsa V para remeter Contra ellos Tío, tengo una caja Que no puedo abrir En mi habitación Sondeando las profundidades Carrerilla Tío, me está dando Un montón de cartas ¿Qué está pasando? ¿Quién me compra cosas? Qué raro este sitio Este hotel I've seen you talk in a room And getting all chummy Quédate We could get chummy You want us to be chummy The only reason people are looking up to him Because he's a doctor Janet, Janet compra No Ah, este Comerciante ¿Es una bomba? Bomba Lapa Por proximidad Hostia, cuántas Ojo, una horca Gratis Oh Loco, ¿y esto? Es gratis ¿Por qué es gratis? ¿Y esta pistola? Vale Vender Vamos a vender Le voy a vender el bate Sinceramente No lo uso Está guay y tal Pero es que no lo uso La katana El palo verde Me sirvió muy bien Pero ya No nos hace falta La palanca Fuera La claymore Esta katana Esta es level 16 La mía es 14 Vale, le vendré la mía Y de hecho No voy a vender la 16 Ahora voy a vender Me voy a quedar solo con armas Rosas Aparte de las que tengo Que son chetas O no La garra fuera El de carne no está mal El resable me lo que Me la quedo La pistola me la quedo Esta pistola Claro, esta pistola Probablemente sea bastante mejor Que la mía Aunque la mía automática La verdad es que Coño, mola Que hace muchísimo más daño Pero muchísimo Vamos a vender mi pistola Y cambiamos a la otra El resto por ahora Bueno Si, el resto por ahora Me lo quedo Vale Banco de trabajo ¿Dónde hay, compañeros? Que le come lo que está gratis Y lo venda No es mala, en verdad A ver Es que además Tiene buena pinta Ya ves Me lo voy a guardar En la taquilla Si algún día necesito pasta Ya tal Pero no está mal Cenizas de abuela El sable Lo reparamos El cuchillo Lo reparamos El palo Lo reparamos A ver La pistola Le pondremos Electrizante Nos viene bien Tenerlo eléctrico Esto La verdad A distancia eléctrico Viene bien Le pondré daño Le pondremos Tía Las otras mejoras No te creas tú Que me convencen mucho Que fea Se huele Pues tío Odio las mejoras A nivel estético Lo que le hacen Tiene más mejoras Para armas de Creo que sí No tenía algo más Esto es para melee Esto Ah no Pero este es Este es el otro tipo De compra O sea el otro tipo De mejora creo Y esta lo mismo Velocidad de recarga Voy a poner la Es que esto también Me da más daño 3-5-1 Y aunque ponga el de recargar 3-6-4 Claro no sube mucho Pero Y el de la cadencia de tiro Recarga para recibir Aumento moderado del daño Moderado Puede estar bien Voy a matar un zombie Para subir la recarga Ah no voy a ponerlo esto ¿Por qué? Ah Me faltan Columnas infectadas Vale pues me esperaré Para ponerlo Supongo Luego Al Palo El palo Lo tenemos mejorado ¿No? Sí La orca La orca Le ponemos el de Ponemos el de fuego Estoy un poco pobre Necesito retazos Yo porque no tengo nada De fuego Y tener una orca De fuego Venía muy bien La verdad Aunque yo creo Que el de daño Me mola más Al final Este Aunque tampoco puedo Falta retazos también Vale Pegamos los retazos No tiene retazos Hijo de puta No tiene retazos Le pondremos Buah no puedo Adhesivo Estoy todo pobre De materiales Nada me tocará esperar A pedir más recursos He's not there Ah Alguien está enfermo Vale Creo que por aquí No va a haber mucho material ¿Vale? 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 Janitor For this place If you tried Taking a shower You'd know The water's out Bob went To get him I could take a look While I'm waiting Are my ears Working? Did someone Just offer To help out That would be great We won't last Long without Fresh water Bob was headed For the janitor's office Downstairs Behind the stores Okay We'll see what happened Vale Hostia Esta Esta orca Les mata bastante Más rápido Ah No he parado El level Quizá debería De las armas ¿Quién tiene un clan En la cabeza? Este Este nos revienta Esta nos revienta Dios Mira lo que le he quitado Con todo el crítico Al menos lo he stuneado Quiero probar la pistola Son géneros Es verdad Ojo Llave de la recepción Del Serling ¿Qué puerta Habéis visto Que pidiese la de la recepción? Esto sale serie Y me lo que revienta Es una caja fuerte Debajo de la mesa Wow ¿Por qué? ¿Por qué son de la alarma? Va a explotar Va a explotar Joder Están cubiertos de petróleo Estos zombies No sé por qué ¡Ojo! Aquí hay una puerta Cuarto de hacer Esto debe ser Esto debe ser La cosa aquella Que hemos visto antes Vale a ver La recepción del Serling Tiene que ser aquí No Ah La de arriba Debe ser Vale Claro Debe ser lo de arriba Esto sigue reventando bastante Esta pica Yo no sé por qué Creo que es Mejor que la orca O sea Aquí en principio Lo he bloqueado Casi todo ya Aunque igual Lo he respawnado Es verdad Vamos a echar un vistazo Mira, mira, mira Rekolute Necesitamos loot Vale Ala Joder Dios Ahora puedo abrir aquí Aquí están los fusibles Dentro Llegaré a la zona De los fusibles Por aquí Quizá Agua Tiene pinta, ¿no? Esa trampa No necesito quitarla Siempre igual, ¿eh? Lo digo aquí Esta es la puerta Del conserjo De Lutus Lutus Tío Oigo cosas raras Por aquí Esta zona da mal rollito Ah Ah Que hay en A Un martillo común Dios 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 ¿Cuánto daño hace eso? Hola Tío, necesito matar Necesito el conserje Mira, un fusible Perfecto Vale Primero No Le he dado la G sin querer Vale Vale Ah, pero creo que me va a hacer falta Igual, ¿no? Porque esto pierde toxicidad Sí Aquí fregando el suelo Hacemos aquí un cajón de arma azul A ver qué me dan, tío Tío A veces le cuesta Que se limpie la hostia Ok Botiquín Más cosas No le des a eso ¡No! Y ahí que tenemos ¡Uh! ¡Damn! Daño 1500 ¿O qué? Pero no hay miras Para esto Hostia, como le cuesta apuntar Parece el arponero de DVD Macho El otro fusible Por cierto Está delante a mi izquierda Ahí estará a la derecha Quizá Esto Esto que activa ¿Hay una trampa? ¿Dónde? Ok Vamos a ver ¿Qué podemos encontrar? Nota para Bob Vale Alambre ¿Qué estoy buscando? Vale Código de la caga fuerte Del conserje Esa cual será Ah, esta de aquí Ah, y esto nos abre La zona Esto creo que nos abre Donde hemos visto antes Y aquí hay algo respawn Hay algo, cosas No agradables Sí, aquí dentro Mira, ¿ves? Esto es donde antes Tú Ah, pero es... Ah, espera Hace el primer nivel Vale Hay otro Hostia, la orca esta revienta más Tendría callo esa De un conducto de ventilación Seguramente Dios la cara Dios la cara Quiero probar el rifle Dos tiros Sí, ponte ahí en el fuego Dos tiros Requiere Mátalos a todos Ok Hay un posible Que está arriba En la parte frontal Este cuchillo Los mata de una Así que supongo que Me renta hacer esto Este cuchillo Le falta un poco De velocidad Hay una gritora No me jodas Pongo la... Ah, tengo una bomba lapa Ah, no, no le he comprado La bomba lapa Al final Es verdad El responde zombis Sí que responden los zombis Y sí, usaré el rifle ahora Contra aquella Contra esta ¿Qué hace aquí? Mira, se ha agachado La cabrera Otro que ha tropeado No soy muy fan del rifle O sea, como que debería hacer más daño Creo yo Para lo que es ¿Sabes? Miréis ¿Por qué no lo ejecutas? Porque es más lento Dan bastante loot Al menos estas Destreza de bloqueada Grito Libera a la reina De los gritos Que llevas dentro Pulsa Q En modo furia Para emitir un Un blañón Enseñador Que debilita a los zombis cercanos Puede estar bien Supongo Más que la otra Bob ¿Está aquí Bob? Ahora puedo ir por la puerta Esta, vale ¡Ah! Joder, loco, tío Inmune Ah Qué susto, tío Me ha dado el puto Bob Dios Palanca de la tubería de agua ¿Qué oigo? ¿Qué coño soy aquí dentro? Ah, el cubo Digo, hay un zombi encerrado En algún sitio Dile a Denise Que Bob no volverá Pobre Bob, tío Bob solo estaba trabajando Y ya, pero Sí, ¿cómo se...? Ah, igual llegando aquí Le mordieron Y por el miedo Se metió dentro Luego no quiso volver Y murió ahí Y se convirtió dentro Bastante posible, de hecho Le iba a dar a la F Los cabrones me lo han denegado Es que esta señora Deterció piel Deterció pelo ¿Cómo le brilla? El traje Brilla un montón Es como... Vale ¿Ese ruido? Vale Más maletas ahí Con loot del rico Ojo, fusible aquí Nice Hay unos cuantos zombis No quiero tirar aquí granada Porque... Ah, iba a decir Se va a encendiar todo Pero se está encendiendo igual Por lo que veo Interesante Hola Me encanta este cuchillo, tío Por el poderlo matar de una Si vas así de chill Ya está, ¿sabes? Puedo meter las llaves que me faltan No me ha dado nada Así que no sé Asumo que no Venga, va Algo rico Un pico morado Bah Lo venderemos Lo venderemos Hay los dos fusibles puestos Hay que también comprarle fusibles Ahora arriba Me hacen cuerpo a cuerpo Superior Mmm Nice Denise Está muerto Voy a comprar la bomba a esta Sí, voy a comprar la bomba a esta Daño 100 A ver un segundo Espérate Porque En esta ¿Cuánto hace daño? 75 O sea, sí, 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 sí Bomba a la pa Por el molo Que el molo está bien Pero Hace daño 10 Durante un rato Tío, me daría otro hueco De De esto, ¿sabes? Vende lo mismo ahora Pero cobrando Tío, ¿aquí qué ha pasado antes? Esto ha sido raro Vale, fusibles Perfecto Vamos a venderle Lo de carne Se lo voy a La porra Eh ¿Cuál? No tengo nada más Ah, sí Vale, el pico La katana se la vendo Azul Se la voy a vender Katana azul ¿Para qué? Voy a esperarme a la morada ya A la rosa Vale Tiene una escopeta Igual que esta Pero Sí Con mejoras Ya No voy a cambiar Porque tampoco la uso tanto Pero vaya Vamos a reparar el cuchillo El sable La pica Y la orca Ya ves las armas que uso, ¿no? Tengo el palo Pero es verdad que no lo he usado Eh Fabricar Ah, puedo hacer munición Ah, no Te puedo hacer munición de pistola Pero no puedo, ¿no? Eh Armas Vamos a ponerle las mejores Las mejoras a la orca A ver si me deja ya No, tío No puedo hacer esto Me falta Un trozo Un retazo Pero no hay retazos En este puto hotel La recarga No Derribar No, esto no Velocidad de ataque Sí Esta es buena Luego le pondré la de daño Cuando consiga Es que tío No sé Pondré los dos de daño después Y aquí pondré esta Cuando pillamos Necesitamos retazos Básicamente Solo me falta retazos El otro tengo un huevo Pero retazos voy sequísimo Y aquí pondré la de 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 la ¡Gracias!